Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Seguimos en la tarde tuya, estoy escuchando Caribe con K, un terremoto de amor. 30 años la Caribe con K, pero esto es 2019, ya tiene un poquito más. Terminaba el Uruguay una década que había empezado la dictadura, que finalizaba una democracia inestable, y ahí miro para arriba y está Caribe con K, terremoto de amor. Lo tengo en línea a Yesty Prieto. ¿Cómo le va, Yesty? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El placer de estar dialogando contigo. Bueno, un saludo para toda la gente de Florida. Bueno, acá estamos con un poco de calor, pero bien. ¿Conocés San Cono, Yesty? No conozco San Cono, aunque te parezca mentira. No conozco. Pero en la ciudad de Florida sí anduviste por acá. Sí, claro, claro. Y vos sabés que mi hija nació el 3 de junio. El 3 de junio es San Cono, ¿no? Claro, el 3 de junio es San Cono en la procesión. Y yo nací el 2 de junio. Ah, mirá, vos naciste el 2 de junio y tu hija el 3. Sí. Mirá qué bien. No sé si estuvo bien, porque al final el mío no se festeja nunca más. Claro, no se festeja. Tú y yo se festeja el de ella. Seguro. Sí, y ella tiene 16. Bueno, desde que nació, que mi cumpleaños no existe más. Pero bueno, ¿qué va a ser? Que todo sea por los hijos. ¿Cuántos años los escenarios, Jesty? Treinta y pico, ¿no? Y yo estoy del año 86. Claro. Así que son como 35, más o menos. Claro, 35 años subiéndote arriba al escenario y cantando. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que una vida. Pero bueno, es la profesión que uno eligió y que por suerte tuvo el apoyo de la gente. Y bueno, también de haber estado y estar en una orquesta que fue el boom, el boom de la música tropical de los años 90 y que inclusive todavía sigue en la mente y los corazones de toda la gente, ¿no? A la cual estamos muy agradecidos porque, te comento, el viernes pasado estuvimos, el jueves pasado estuvimos acá en un lugar muy importante, en la Rambla de Montevideo. Este, con Caribe, te estoy diciendo, y tuvimos una sala lleno total, que el aforo era para 200 personas. ¿Qué te parece? Y después, este sábado estuvimos en el anfiteatro de Paysandú, que bueno, lamentablemente en un informativo dijeron que había entre 5.000 y 6.000 personas. Y la verdad que mintió y a eso nos perjudicó un poquito a nosotros, al empresario y al intendente de Paysandú, ¿verdad? Porque es imposible que te den un aforo de, en el anfiteatro de Paysandú entran 20.000 personas y le habían dado el aforo para el 10%, o sea que eran 2.000 personas. Y que no habían 2.000, habían 1.000. Y bueno, pero bueno, o sea, a lo que iba, que más o menos algo de trabajo, este, ahora, de a poquito. Mirá que el año pasado no la pasamos muy bien, al menos yo no la pasé muy bien, este, complicado con el trabajo. Muy complicado, claro. Muy complicado con el trabajo, este, no, no, o sea, no me da vergüenza ni nada, este, decirlo. La verdad que hubieron meses que estuvieron muy, muy duros. Sí. Este, y bueno, pero por suerte pudimos sobrevivir y bueno, y ojalá ahora todo se vaya, este, se vaya, vaya, este, mejorando de a poquito, este, ahora ya, bueno, empieza a vacunar el lunes, pero, este, yo creo, igual creo, ojalá fuera yo adivino, pero creo que nos va a llevar, el resto del año nos va a llevar para que todo, este, se actualice y esté en funcionamiento el país, digamos, ¿no? Sí, yo creo que también no es vacunarse y salimos mañana como que estamos curados, no, me parece que va a llevar. Sí, 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 yo creo que, o sea, por más que te dé la vacuna, yo creo que vamos a tener que seguir andando con tapabocas y cuidándonos y el mate tomarlo solo y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo estaba leyendo, Yesky, los temas de la Caribe con K, quedaron en la memoria de la gente, vos te imaginabas ese éxito hace 30 y pico de años, porque sigue sonando la Caribe. No, no, siempre lo hablamos, que nunca nos imaginamos, este, el éxito que iba a ser Caribe con K y de estar vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Este, mirá, no hace, yo creo que fue ahora en, en noviembre, porque en diciembre nosotros hicimos el teatro de verano acá de, de Montevideo, y en noviembre hicimos, nos sacamos una foto en, en, en la Plaza Independencia, con Gerardo y con Miguel, y vos sabés que fueron dos, dos adolescentes, uno de 14 y uno de 15 años, el de 14 tenía toda la colección de los cassettes de Caribe con K, y el de 15 todos los discos, o sea, una cosa emocionante, ¿viste? La verdad, nos emocionó de que, de que gente tan joven, este, sea tan fanático de, de, de Caribe con K, y bueno, eso es debido a lo, a los abuelos, a los padres, que, que le hacían escuchar de chico, este, nuestra música, y, bueno, y también lo que siempre hablamos nosotros con, con Gerardo y con Miguel, tenemos la suerte de que, de que ninguno está enfermo, ninguno tiene ningún problema, y, eso también, este... Eso es importantísimo, y más... Sí, sí, claro, colabora que, a que bueno, este, los años sí han pasado, estamos arrugados, estamos, alguno está más gordo, este... Seguro, pero, este, creo que, creo que mantenemos la voz, o sea, la verdad que tenemos que, que agradecer, de que, que todavía estamos, estamos en, en carrera, digamos. Acá me llega un mensaje, me dice, Yesti, cantando la cita, la destrozó. Y bueno, sí, ha sido un tema que, yo creo que, el primer tema que grabé con Caribe con K fue Mujer de la Vida, ¿viste? Cuando grabamos ese tema, fue un éxito rotundo, en el primer disco, en Los Agentes del Sabor, este... Después, cuando apareció Sin Sentimiento, Sin Sentimiento, ¡pah!, lo arrolló a Mujer de la Vida. Y después la cita, o sea, no hay lugar que no pueda irme sin cantar la cita, no, no, no existe. Es más, una vuelta con Caribe, dijimos, ¡pah!, estamos, vamos a cambiar un poco el repertorio. Entonces, decidimos no hacer polvo de estrella, Amores como el Nuestro, y la cita. Y vos, ¿sí que cuando terminó el baile, después nos relajaron todos? Dicen, ¡qué desastre que son! Todo porque no habíamos hecho los temas. Son temas que hay que hacerlo, ¿viste? Y bueno, está, son temas que uno, que se impusieron, que a la gente le gustó, y bueno, este... Este, y bueno, y siguen vigentes. Con la Caribe, Yeti, recorriste todo el Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que sí, con la Caribe y con la Auténtica también. También, con los dos, claro. Sí, porque con la Auténtica me metí a pueblos, la verdad, este, lo estoy diciendo con todo respeto, por supuesto, ¿no? Que desconocía, este, que existían, ¿verdad? Yo creo que a uno, creo que a uno no le da la vida, creo, y el tiempo, y tal vez la plata para conocer su propio país. Sin duda. Aunque te parezca mentira, aunque te parezca mentira, mirá que hay rincones que uno desconoce, y bueno, tuve la suerte de conocer, este, sí, los departamentos todos, este, y bueno, también de viajar, ¿no? Viajar a través de la música a Estados Unidos, a España, a Suiza, a Australia, y este... Y bueno, lo nuestro fue en otra época, posiblemente si Caribe hubiese salido ahora, no sé si sería el mismo éxito. Este, pero lamentablemente, bueno, éramos empleados y no pudimos hacer una diferencia económica. Pero, bueno, nos llevamos y lo tenemos en el corazón, al menos, ahora en este momento estoy hablando yo, el cariño, el amor y el respeto de la gente. Imaginate, Yestri, para el uruguayo que está radicado en Australia, en España, en Estados Unidos, ver a Caribe con Ká en vivo, la verdad que se le piensa un lagrimón. No, 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 hemos visto gente llorar en otros países, pero llorar, llorar, vos fijate que Estados Unidos, que es uno de los países más complicados, digamos, que para el inmigrante, que no, hay gente que hace 20 años, 30 años, que no vuelve al país, y conocer nuestra música, y vernos ahí en vivo, este, es más, mirá que hasta a nosotros se nos ha escapado un lagrimón también, este, ver gente llorar, este, la verdad que en el exterior es tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sigue este año, mejor dicho? ¿Cómo arranca este año, Yestri? Año raro, ¿no? Esperemos que se vacune la gente y que se empiece a abrir los escenarios con aforo. Acá en el interior te cuento que hasta las 2 de la mañana se puede hacer espectáculo. Sí, bueno, acá está a las 12. Este, bueno, vamos a ver si alguien me, alguien me llama de Florida para llevarme. Vos estuviste en muchos lados acá en Florida, ¿no? Eh, tocando. Sí, 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 claro. Este, bueno, y acá, bueno, acá, mirá, todavía está, digamos, está quieto acá. Lo máximo que podés hacer es, podés hacer un boliche, una pizzería, un pub, porque te hacen tocar a la, a las 10, 10 y media de la noche, y a las 12 tiene que estar todo el mundo afuera, si no, lo multan, por supuesto, ¿no? Y este, y bueno, o sea que por ahora, por ahora sigue todo tranquilo. Yo pienso que, bueno, la intendenta de acá de Montevideo dijo que en 15 días iban a haber novedades, a ver si, si iba a ampliar este, el horario de, el horario de actuaciones, y bueno, esperemos que por lo menos dos horas más para que nos dé tiempo a, a por lo menos tratar de hacer, este, un par de boliche por noche. Sí, claro, esperemos que, esperemos que levante, yo pienso que vamos, que va a levantar de a poquito, pero, viste, ya por lo menos. Yo creo que sí. Las 2 de la mañana no es lo mismo que las 12. Claro, claro, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Así que, bueno, esperemos pronto verte por acá, Justy. Bueno, ojalá, y muchísimas gracias por llamarme, el saludo para toda la gente de Florida, la verdad que, bueno, estamos en las órdenes, y este, y bueno, ojalá nos veamos prontito por allí, por Florida. Cualquier cosa, vos pasás mi teléfono que tenés mi número. La música de la Caribe sigue en la retina y en el oído de la gente. Sí, sí, la verdad que sí, y muy agradecidos. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por llamarme, y un saludo a toda la gente de Florida. Otro abrazo, Justy, bueno, vamos arriba, esperemos pronto verte por acá. Gracias, gracias. Chau, chau. Hasta prontito, chau.